Entre sismos, lluvias, deslaves, colapso de árboles y desgajes de varias casas, fue como se vivió el primer fin de semana del mes patrio en la capital. El director de protección civil, José Félix Pérez, comentó que únicamente se presentaron daños materiales, como fue el desgaje en el cerro de los Picachos el día sábado, luego del primer temblor, la madrugada del sábado 4 de septiembre. Posteriormente, el sismo de magnitud de 4.3 grados que se presentó la mañana del domingo provocó el desprendimiento de la estructura metálica del túnel de Los Ángeles. Félix Pérez reiteró que aunque no es muy común, la dirección sí se encuentra preparada para afrontar un sismo de magnitud alta e invita a la población a estar al pendiente de las recomendaciones que a través de la página de Facebook se están realizando. Además de reportar al 911 cualquier incidente, ya que en coordinación con servicios públicos, seguridad ciudadana y obra pública, se trabajará en conjunto para atender cualquier llamado. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, únicamente daños materiales. Nos dejó accidentes, nos dejó deslaves, nos dejó daños a carreteras como el antiguo camino a Marfil y el camino a las Teresas. ¿Guanajuato Protección Civil sí está preparado para afrontar un sismo aquí en la ciudad? Ah, positivo. Sí está preparado y en coordinación con todas las corporaciones de emergencia. Precisamente ahorita se llevó a cabo una reunión con el presidente municipal y todas las áreas de emergencia, obra pública, servicios municipales para estar en una coordinación para llevar a cabo cualquier tipo de desastre o emergencia que se llegue a presentar en la capital. La subterránea es un riesgo, es un riesgo, pero si la mantenemos, si los viviendas o los propietarios de las viviendas arreglan en tiempo y forma lo que está en riesgo, no tenemos ningún problema. De acuerdo con los programas internos de Protección Civil, se tiene la realización de simulacros y aunque la mayoría no se practican con los guanajuatenses, el director comentó que toda la planilla está preparada para afrontar cualquier catástrofe. Mira, los simulacros están en sus programas internos de Protección Civil, se han hecho macrosimulacros, no de este tipo de desastre que es sismo como en tal, pero se menciona todo el desalojo de inmuebles, ruta de evacuación, que es lo que debe ser en caso de una emergencia, para eso es el programa interno o los programas internos de Protección Civil. El mes de septiembre se ha conocido como el mes de los temblores y aunque el estado de Guanajuato se conoce como una zona no sísmica, no estamos expuestos, por ello el director comentó que en todo momento lo principal es conservar la calma. Las recomendaciones para este tipo de sismos es guardar la calma y que sigan las indicaciones de los medios correspondientes para evitar que no haya mala información, ahorita en estos momentos no hay daños estructurales, ni de casas, ni carreteros sobre el sismo que se presentó este fin de semana. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.